¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo video de Juancus, especial el abogado de Antonio David Flores y el embargo a María Patiño. Muy atentos porque las medidas legales de Antonio David, según él, siguen creciendo y va a tomárselo muy serio con el programa, ni que fuéramos. Para empezar, van a pedir el embargo del sueldo de María Patiño, que tiene que tener un dinero, debido a ese tema de los carteles, que todavía no había dado a la justicia, de unos 120.000 euros. Y solo, parece ser, habría dado unos 70.000 que tiene sus cuentas bancarias, según Antonio David, que lo ha contado él mismo. Las cuentas de María Patiño están embargadas, no llegaban a la cantidad y ahora van a reclamar más dinero para cubrir esa fianza de hasta 120.000 euros. Eso por un lado. Y también ha dicho Antonio David que va a tomar medidas con el periodista del plural, que le llamó maltratador y le llamó otras cosas, y que están minutándolo todo. También es verdad que mucha gente, ya llega un momento en que no se toma en serio lo del minutaje, porque llevan años minutando y la gente considera que no hay pruebas de que hayan tomado medidas legales. Lo que sí está claro es que han tomado medidas legales en contra de María Patiño por el tema de los carteles, aunque no haya sentencia todavía. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Está bien que hable en los directos de Antonio David de estos temas y que los aclare? Hay gente que considera que en el momento en que se hablan y que debate, también está diciendo sin querer que no está tomando medidas contra ellos. Comentad, opinad, dale like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme y chao chao. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios. Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena. Nos vemos. Y. 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 Gracias por ver el video.